Te he traído aquí, tú no viniste, sino yo te traje para que conozcas mi amor, para que recibas mi perdón, para que te levantes de tu enfermedad. Y ahora, eres sana, estás sana, dice el Señor. Gloria a ti, Señor. Alabado sea, Jesús. Bendito sea, Señor. 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 ¡Gloria! 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 ¡Gloria a ti, Señor! ¡Que alabamos, Señor! ¡Que alabamos! ¡Gendito seas Jesús! gloria a ti hoy el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros ¿quieres recobrar la salud? ¿cómo respondemos? sí, sí, Dios entonces el Señor sabe que quiere que cada uno de nosotros quiere la salud del alma, de la mente pero también del cuerpo, amén gloria a Dios y entonces el Señor lo curó que le dijo al paralítico